bienvenidos soy crazy shul y porque este juego hellpoint no es una obra de arte alabada por los siglos de los diglos bueno damas y caballeros estamos aquí para responder esta pregunta la verdad es la siguiente es un juego que no es un triple a por lo tanto es complicado dentro de lo que es el género souls like cuando uno enfrenta un juego que no es un triple a no quiere decir que no haya muy buenos juegos que no son triple a que son souls like pero generalmente la dificultad requiere un tuneo tan pero tan fino que a veces dedicarle horas y horas y frustración a un juego que no es de la más alta clase no vale la pena sin embargo en este caso creo que si vale muchísimo la pena hellpoint como pueden ver es un juego que realmente está muy bien trabajado tiene una cantidad de enemigos una cantidad de ambientes impresionante y además de eso es un juego que mezcla de space con dark souls porque porque es un juego que de por sí tiene cosmic horror y eso a mí personalmente me encanta lamentación de este juego está muy bien lograda es cierto las animaciones no son las mejores tal vez las armaduras los diseños no son los mejores tal vez la historia sea un poco vaga por momentos pero realmente creo que vale muchísimo la pena por la cantidad de contenido y cosas diferentes que vemos en el juego además de que realmente transmite esa sensación de tensión y misterio que podemos encontrar en una típica nave llena de monstruos como puede pasar en dead space creo que es una muy buena unión hay otros juegos que lo han intentado y no lo han logrado ahora no confundan lo que estoy diciendo este juego no es un juego de terror como dead space definitivamente no lo es pero tiene la vibra tiene la vibra y realmente creo que vale muchísimo la pena se están buscando un juego de cosmic horror que además sea souls light y les digo para mí el combate es lo suficientemente bueno los voces son lo suficientemente bueno van a notar que no son top notch lo van a notar pero no quiere decir que no valga la pena jugarlo realmente creo que es una joya escondida creo que es una de esas joyas que desafortunadamente pasaron desapercibidas para muchos de nosotros pero no deberían haberlo hecho creo que cualquiera que ve el fondo el gameplay de este juego realmente puede darse cuenta de que vale la pena al menos un intento y realmente les sugiero que lo prueben no es un juego que es muy caro de por sí depende el país en el que estén pero no es un juego muy caro porque no es un juego triple a ahora vamos a ver cuáles son los problemas que pueden llegar a tener con este juego bueno a veces los puntos de guardado son medio complicados porque hay que conseguir unos ítems difíciles de conseguir para poder activar lo que vendría a ser bonfire y eso puede ser un poco confuso realmente tendría que hacer un vídeo bastante largo para explicar digamos las complicaciones además de que a veces hay que llegar hasta voces o enemigos que nos quedan realmente muy lejos y no lo tenemos tan cerca digamos y eso puede ser complicado porque a veces correr digamos hasta un enemigo mismo voy a darles un ejemplo el primer boss por ejemplo que tenemos que enfrentar nos despertamos en el punto inicial prácticamente tenemos que correr y activar un elevador que nos lleva hasta otro nivel y ahí correrá hasta el boss pero el tema es que llamar el elevador lleva tiempo y bueno tenemos que dar vueltas en círculos para evitar que nos ataquen los enemigos así que no es correr en línea recta hasta los enemigos también tiene algunos inconvenientes con algunos enemigos muy fuertes que parece que tenemos que enfrentar pero en verdad no tenemos por qué enfrentarlos lo cual es complicado de darse cuenta cuando jugamos dark souls nos damos cuenta de este tipo de cosas digamos porque estamos acostumbrados a los juegos souls like pero este es un poco diferente así que no sabemos bien cuando realmente tenemos que enfrentar un enemigo o cuando tenemos que ir en una dirección o en otra porque el juego obviamente tiene una dinámica y mentalidad diferente a un juego souls y como también tiene esa parte de terror y esa parte de exploración con terror donde nos atacan enemigos que están en completa oscuridad también puede sumar a la confusión a términos de para dónde tenemos que movernos o a dónde tenemos que ir déjenme decirles que lo que sí logra bien este juego es la parte de moverse más despacio realmente no vamos corriendo en este juego y no es solamente porque los enemigos son enemigos difíciles como en cualquier souls like sino porque también hay lugares que están muy muy oscuros y nos hacen movernos de a poco es como jugar un resident evil jugamos un resident evil y de pronto no es que los enemigos por ahí sean extremadamente poderosos pero nos movemos con cuidado porque decimos nos va a saltar un enemigo por el costado y tenemos que estar preparados por lo tanto el ritmo es más lento sinceramente creo que actualmente este es el mejor juego que mezcla souls like a términos de realmente ser un souls like en todos los sentidos de la palabra y cosmic horror dead space básicamente este es el juego que mejor mezcla ambas cosas y realmente creo que lo han logrado muy bien los escenarios son interesantes los jefes son interesantes incluso la historia es interesante para explorar así que más allá de que por ahí el combate o la estética o lo que sea pueda llegar a resultarles medio pelo creo que se van a ir sorprendiendo con cada una de las cosas que encuentran a medida que avanzan así que ahí lo tienen damas y caballeros realmente se lo recomiendo yo lo voy a estar jugando en directo probablemente más tarde este día así que bueno si ya viene este vídeo digamos días después pueden buscar mi directo porque lo voy a estar jugando ya lo tengo jugado un poco pero voy a seguir jugándolo un poco más quería decirles que si les gusta el contenido souls like voy a seguir sacando contenidos souls like de juegos souls y guías de los juegos más importantes souls como el dan ring voy a seguir sacando porque me voy a dedicar a hacer los vídeos exclusivamente de juegos souls ahora lo que sí quiero decirles a todos es que voy a cambiar una dinámica del canal que es que los directos no van a ser necesariamente de juegos souls los directos van a ser de juegos en general para probar varios tipos de juegos y ramificar un poco las opciones del canal así que si les interesa la parte souls quédense en los vídeos si les interesan otro tipo de juegos además de los souls bueno pueden ver los directos que seguramente voy a estar jugando bastante bastante juegos diferentes quería agradecer muchísimo a mis patreons a mis mecenas porque realmente son los que me ayudan consideren los que no son mecenas mirar mi página de patreons que se encuentra en la primera línea de la descripción es la única forma que tengo de mantener el canal hasta el momento y bueno por supuesto desde ya una suscripción una vista un like un comentario ayudan muchísimo en especial si este vídeo les ha gustado o si el contenido que hago les gusta damas y caballeros de momento paso a retirarme y nos veremos la próxima